Ah, 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 ah Dios bendígame con él Que Dios bendiga a todos los míos Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga como vivo Que Dios bendiga a todos los míos De los míos, de los míos Dios bendiga a todas mis putas Que Dios bendiga como vivo A los 22 Yo soy mi jefe, la Mercedes con la Glo Pa' el que se crece ¿Dónde está el que traicionó? ¿Dónde? Que no aparece Lo siento por todo el que perdió El que quiso que no avance Yo sigo haciendo dinero desde que yo salí Estos cabrones me copian hasta la forma de vestir Por encima del dinero andamos a verlo y aquí Me hice millo cantando como Lee Wang Bebe, que marca te quiere poner De Colombia me la traje pa' RD Cuando sale conmigo no hay límite Mi vida cambió, I'm a boss coroner Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Dios bendiga a todas mis putas Que Dios bendiga como vivo Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Dios bendiga a todas mis putas Que Dios bendiga como vivo Tengo 23 Me compré un Porsche Antes andaba a pie pero nunca me dejé Que Dios bendiga a todas mis putas Que Dios bendiga a todos los míos Mi putas y mi barrio Que bendiga a mis enemigos y al bando contrario Buena vida, mala fama Ya le di a todas las body Ahora quiero una chama Que viva la envidia Los chavos y las balas Aquí nadie te ayuda pero todos tiran la mala Yo siempre supe quienes se me iban a virar Y aún así en mi mesa comieron Esta cabrón antes no me querían ni saludar Y ahora dicen que la mano me dieron Ahora pa' ti no soy humilde Ya habla mierda de mí Pero cuando yo estaba jodido Nunca te vi Que Dios bendiga al que se mata Por ser el primero Y a mí me bendijo Me dio fama y dinero Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Dios bendiga a todas mis putas Que Dios bendiga a cómo vivo Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Dios bendiga a todas mis putas Que Dios bendiga a cómo vivo Y ella lo amenace con el DJ Me cae con la I, with the flow Ey, nene, amo en así, amo en así, amo en así, amo en así Oye, que nosotros seguimos enfocados en una cosa Que es hacer dinero